Hola bebés, bienvenidos a mi canal, yo soy Luis. Antes de comenzar el video me gustaría darle las gracias a la tienda DRM Acapulco por mandarme estas paletas. Me encantaron y también me gustaría recordarles que si no se han suscrito, se suscriban a mi canal porque ya vamos a llegar a 17 mil suscriptores, así que ahora sí, me callo y disfruten los videos. ¡Los quiero! 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 You'll be the one I talk to when I'm sad Can't you see now tainted love is all we have Our issues run so deep now when I try to sleep I feel so bad I should leave and by the time it's done I'll be gone I should leave and by the time it's done You won't be gone You won't be gone I should leave and by the time it's done I should leave and by the time it's done You'll be gone You'll be gone You'll be gone ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.